En atención a los diferentes delitos que se presentan en el Departamento del Tolima y frente a las múltiples investigaciones que realiza la Unidad de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, presentamos hoy a la opinión pública el cártel de los mal buscados, conformado por ocho personas que pueden llegar a estar inmersos en los delitos de homicidio, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, hurto calificado y agravado, entre otros. Invitamos a la comunidad en general a seguirnos informando para ser nosotros las autoridades con golpes contundentes frente a estos delincuentes. Por un departamento más seguro y tranquilo, es un honor ser policía.